¡Hey! ¡Saludos! Hoy quiero darles un pequeño tour en este pequeño cuarto que yo llamo mi estudio en donde a pesar de que es un lugar pequeño, guarda cosas que prácticamente para mí son invaluables se las voy a mostrar uno a uno y les voy a enseñar también qué equipo usa DJI para hacer música con qué grabavoces, cuáles son los bloquines favoritos y en fin, un pequeño tour de las cositas que tengo aquí, pero también les voy a mostrar lo que hace que este estudio sea invaluable Aquí está la computadora, una Intel compatible i7, tiene 32 GB de RAM y bastante espacio de discos duros tiene varios discos duros de sobre un terra adentro, una máquina bien poderosa para trabajar con frutti en realidad yo monté esa computadora para trabajar en video y la terminé usando para música así que ya sabrán que es una computadora bien poderosa ¡Alo Digi! Por acá, estas son mis bocinas favoritas cuando comencé en la música usaba los Alexis M1, pero ahora estoy usando los KRK Rocket 5 es una bocina para cuarto pequeño, mediano, pero se oyen súper bien son las que me están ayudando a hacer los nuevos ritmos que estoy haciendo ahora me gustan las pantallas que sean bastante grandes, en este caso tengo una pantalla ultra wide ultra wide porque puedes ver todo lo que tú quieres tener en pantalla y lo tienes accesible es bien fácil de trabajar, aquí tengo el micrófono, el micrófono es un Avanton tengo aquí un Avanton, un micrófono de fabricación rusa que tiene una calidad brutal y un sonido bien flat, no le añade color a la voz, la deja lo más flat posible, bien chulo lo usan varios productores famosos del género también y en coordinación con el micrófono tengo un preamplificador de tubo miralo ahí, el Universal Audio ese Universal Audio es tremenda chulería ya lo tengo setting ahí para grabar voces aquí tengo mi tarjeta de audio, una M-Audio se oye súper chula, súper súper chula y como aquí yo no grabo bandas ni nada solamente grabo voces, pues esa tarjeta para mí es suficiente aquí tengo mi controlador de MIDI para cuando estoy ahí haciendo melodías, trabajando ritmos mi programa favorito ahora mismo para hacer música es Fruity Loops ya tú sabes, el que no lo usa es que no sabe nada de esto y cuáles son algunos de mis plugins favoritos pues mira, esto es bien sencillo me gusta usar mucho el Nexus porque tiene una gran variedad de sonido yo lo tengo expandido con muchísimas librerías en adición a eso, otro que me gusta muchísimo desde hace muchos años y fue DJ Nelson el que me enseñó que este plugin existía es Sample Tank, Sample Tank es un plugin gigantísimo que tiene sonido que ni botando a la hora de finalizar los ritmos, o sea una masterización cuando tengo ya una canción lista y la voy a masterizar este es uno de los plugins que me gusta utilizar porque le da este sonido como análogo los bajos, las baterías, todo el color de la música se oye completamente diferente, más grueso, mucho más natural en adición a eso, pues uso este plugin de la misma compañía Slay Digital que es súper chulo, chulo, chulo para masterizar temas ¿qué tengo por acá? mi casetera análoga Technics con sus sellos y su phone y su paquete original funcionando excelentemente ¿y qué tengo por aquí? por aquí tengo mi D.A.T. marca Tascan en muy buenas condiciones esa es la grabadora que me está ayudando a mí a rescatar estos casecitos que están aquí que son cintas digitales que se usaban antes para grabar los masters de música y esto viene siendo también una de las cosas que hace mi estudio invaluable estas cintas que tengo aquí que tengo una colección de ellas con trabajo que últimamente he estado rescatando y poco a poco los estoy subiendo a las redes aquí tengo otra de mis computadoras esta es la que utilizo para hacer animaciones en 3D editar videos esta computadora es bastante poderosa es una Intel i7 Extreme de 8 cores tiene 64 GB tiene bastantes discos duros pero esta sí tiene más del doble de los discos duros de la de hacer música como verán mira por allá al ladito se ven discos duros ahí hay otro abajo tengo otros más adentro de la computadora tiene dos más es una máquina bien poderosa la tengo con una pantalla de 28 pulgadas me gusta trabajar en comodidad la tengo conectada con unos monitores para el editaje de los videos y que programas estoy usando aquí aquí estoy usando los suites de Adobe uso Photoshop para las fotos uso After Effects para hacer efectos especiales y 3D tengo Cinema 4D también uso Adobe Premiere para editar los videos pero que es lo que hace este estudio ser tan valuable para mi esto que están viendo aquí esta colección de CDs más de 500 CDs estos no son CDs pirateados que se compraron por ahí en la calle estos son los CDs originales originales o sea los masters que se hicieron originalmente como van a ver mira la fecha ahí el mes 3 del año 1999 los CDs originales donde se grabaron esas producciones cuando yo las trabajé o sea que este es el CD original donde eso se grabó y por ahí por el estilo tengo un montón más por acá los reguleros litos trabajos míos de Nicky Young unos remixes que me contrataron hace muchísimos años atrás mira en el mes 4 del año 99 del 1999 un remix para Kiss Power Pussy trabajos míos para DJ Dicky y un disco de éxitos que él estaba haciendo o sea estos son los CDs originales las Gálgolas 2 el CD original donde se grabaron mis trabajos de las Gálgolas 2 otros más zonas de combate los CDs master estos no son CDs pirateados recuerda eso estos son los CDs originales donde se grabaron esas producciones Rubén Sand las Gálgolas Live ahora díganme en ustedes como cuánto costaría tener esta colección de CD que son los CDs originales originales que se grabaron para esas producciones para casi todas las producciones que yo trabajé esos son los CDs originales que se prepararon los masters originales de la primera generación eso sí que vale un millón para mí que se grabaron que se grabaron las Gálgolas 5 las Gálgolas 5